Panamá Placiz Todas devi Sıkap da Sıkap da Sıkap da Oro, oro, sa'iki neta tirondol Nangeng kie, ngape'iki les kebajo Ibaran kumpur, rambak kagati segon Molong keton kuyiki, tanpa umpomo Ngerti ngono, lamaran mo, sing, tanpa umpomo Gakpe'iki ora perlu diketuni Janji ku bian, aku sanggup nganteni Kuelan aku, muka tak diketuni Orang kenae brawani, tahan teni rondoni Orang nyono, sampe'an separengen teni Kuturi ngono Inyatane, Trisnamu tu uslan suci Ya menti nake Seng kasut, sing kede pangapurane Andong Trisno, pepojuan selawase Adeno Mas Geri Lala Wibi Pian mulos, liramu esta aturi Koleh pojuan selawase Sejati Mungkasane, seliramu ti kawe lorong Orang warong, sa'ikini dati rondong Nangeng tiie Nangeng tiie, kape'i kiwes kebajo Ibaran bobor Rapa kakakati seko Mulo beton ku iki, tanpa umpomo Menggeresti ngono Kape iky ora perlu diketuni Janjiku bien, aku sanggup menteri Coelan aku, monggo tatijudoni Ora kene pra wani, tahan teni rondoni Ora nyono, sampai ada sebergen seni Ennyalane, tresna buku tulusan suci Seke tasun, seke depanapurane Andok tresna, papo joan selawase Andok tresna, papo joan selawase Mas Geri, lalawisi Mas, barang yang kamu kasih udah mulai Mas, barang yang kamu kasih udah mulai Lungo meñangendi tanpa pametra nabari Opa la liko ikaro aku ikini Nadia regane lemewu, uwe wocot kadres nanggo Jare kue melu aku lagok layu Opa kurang lara ungkasane kue ilang Nengendi aku ngele'i tali kota Iki masaline ga gondorake Mereko paparan nabari ngake Aku dicatukin malah garo pria sece Wes cukup bongse menewae Jutang nas anandung pasuki Aku orang bakal lagi Ngirku singa parang nage masi bae Tali kota iki tak simpen tekan nek pati Tali kota wucot desna kukang suci Mereko 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 Lungo meñangendi tanpa pametra nabari Mereko 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 Taligotang kiki, tak simpat teganek pati Taligotang, wujudresnak kukang suci 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y mal la rata helena bambuco ta'o peni opo gini ejek curang mestinim aga luna no mersici merkawe no mertiku toto pangan watu toto toto a ojo, 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 ya lo dipegang sepapegatan se haigi suratelara ¡Suscríbete! 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 y 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 Enkau akhiri cinta kita Hati mulai sedang berunga Musnah cinta tanpa sebab kerana Air mata tanpa si bumi Gagalku dengan memperangkai hati Bilang cinta dibawakan hati Kerana kau telah menyingkari janji Sedang sayang-sayangnya diriku engkau tinggalkan Kau buat aku berana Sengsara dipulai dusta Mengapa kau beri rasa Jika kau tak menjaganya Ini kau ansa kemana Tiada rasa bersalah Apa ujungnya cinta ini Tanpa penjelasan engkau pergi Jangan kau menjagangku cinta ini Agar ku ta menungku yang ta pasti Sengsara Tidak sugeri Tidak sugeri Tidak sugeri Kau Kau ¡Gabe! ¡Gabe! y y y y y y y Se dan sayang sayangnya diriku engkau tinggalkan Kau buat aku merana sengsara dibuai dosa Mengapa kau beri rasa Jika kau taman jaganya Kini kau anta kemana Dia jarasa bersalah Apa hujungnya cinta nimi Tanpa penjelasan engkau pergi Kerana kau mengganggu cipta ini Agar ku tak menunggu yang tak pasti Jika kau anta kemana Terima kasih Kini sudah impian cinta Tinggal aku ingat Mimpi yang indah tak jadi nyata Terkikis umat menerba Aku yang dulu kau sayangi Mengapa kau tinggal pergi Mengapa kau tinggal pergi Kenapa kau tinggal pergi Kau gimana kan janji yang suci Yang katamu tak berbagi y 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 a mí me preguntar ¿Para qué me equivale? ¿Para qué me equivale? ¿Para qué me equivale? y 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 Cinta membuatmu, kuat bergini Aku merindu, meyakin kau tahu Tanpa batas waktu, ku terbaku Aku meminta, walau tanpa kata Cinta berupaya Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa Aku merindu kamu Anela Anegan sa fuori da ikon Mascheri Kalau ini Aku masih di dunia ini Melihatmu dari jauh bersama dia Walau pasti ku terbakar jembuh Tapi janganlah kau kemana-mana Aku merindu, meyakin kau tahu Tanpa batas waktu, ku terbaku Aku meminta, walau tanpa kata Cinta berupaya Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa Aku merindu kamu Aku merindu kamu Aku merindu kamu Aku merindu kamu Aku merindu Aku merindu kamu Dari jauh bersama dia Walau pasiku terbakar jemur Tapi janganlah kau kemana-mana Ku meridu, ku yakin kau tahu Tanpa batas duanku Ku terpaku, aku meminta Walau tanpa kata Cinta berupaya Aku merindu, ku yakin kau tahu Tanpa batas duanku Ku terpaku, aku meminta Walau tanpa kata Cinta berupaya Ku terpaku, aku meminta 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 Ku terpaku, ku coupe atau Ku terpaku. Ku terpaku, aku meminta ¡Suscríbete al canal! 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 y 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